Francia 98, vamos a las anotaciones. Va a venir esta falta del portero Warren Barrett sobre Carlos Hermosillo, esto al minuto 9. Esto decretó el árbitro un tiro penal que iba a cobrar bien Benjamín Galindo para poner en ventaja al equipo mexicano. Después pesaría mucho en el partido este hombre Luis Hernández, quien sirve este pase y con la bandeja puesta solamente remata de cabeza Carlos Hermosillo el 2 a 0 al 18. De nueva cuenta Hermosillo habría de escaparse y toca con suavidad ante la salida de Barrett para colocar el 3 a 0 al 39. Después vendría de nueva cuenta la combinación entre Luis Hernández que hace el desborde y el remate de palomita espectacular de Carlos Hermosillo, su tercera anotación de este encuentro al 47. Este es un golazo el que hace Joaquín del Olmo, un gran servicio de Benjamín Galindo y con gran técnica toca por encima para el 5 a 0. El mismo Luis Hernández con este disparo pegado al poste izquierdo cierra la cuenta para el equipo mexicano. El 6 a 0 definitivo, una gran demostración del equipo mexicano que borró prácticamente de la cancha al adversario.